dime cuánto tengo que esperar para que sea mía completa y le darte a un lugar estoy saliendo con un chabón ya más de un año van casi dos porque yo... ah no me faltó, faltó mierda, muerto, uff no morí, no morí, no morí por suerte, no morí por suerte huevón, me lanzó qué mierda ten cuidado hermano, ten cuidado, ten cuidado carajo avanza hermano, avanza, avanza hermano, avanza vamos, 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 vamos está lanzando sentinela, está lanzando sentinela ta madre, ta madre, ta madre uy, uy, casi me mata, lo vi vi el infrarrojo de mierda ese mierda me asustó carajo muerto necesito curita, necesito curita necesito curación, necesito curación hermano, necesito curación, curame, bueno, ya no ya no necesito, ya no necesito por acá viene alguien, no vienen ahí epa jaja y te cerramos, y te cerramos por acá vamos con todo, vamos con todo, vamos mierda, mierda la que le liamos la que hicimos bien dime cuánto tengo, qué ok acá tenemos cositas me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy mierda nadie me ha visto, nadie me ha visto carajo puta madre hermano mierda me chapó wey epa, 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 epa bien puta madre, ¿por qué le sale crítico cada rato? ¿esa arma le da críticos? ¿por qué tiene crítico? todos sus fucking golpes son críticos, jugón mierda muere, 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 muere no muere no murió, wey pero qué afán de esos demas, man full crítico qué plagas que son acá está un sniper carajo otro crítico le va a salir puta madre si ya está bien empujado mierda, mierda, mierda escápate, escápate mierda ¿dónde está? ¿dónde está la curita? ¿dónde está la curita? carajo puta madre otro crítico le va a salir, wey no me jodas no, hermano, no, no carajo eres spy, wey eres spy mierda carajo carajo wey me tiene de hijo ese o cara mierda me bajé a varios me bajé a varios me bajé a varios mierda carajo 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 curación, curación hermano curación no, no ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí tenemos que entrar tenemos que entrar como sea 5 5 4 3 2 1 1 100 espas 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 hermano puta madre es que ese fucking okara tiene puro crítico ya ven ahí estoy hablando las personas no te da puro crítico eso 4 2 1 mierda los quemé todos los quemé que fue que fue que fue hermano jajaja jajaja lánzame carajo mierda nos destruyen nos destruyen nos destruyen o no nos destruyen o no nos destruyen o no mierda mierda carajo no lo vi no lo vi huevón pero tu estabas atrás de mi y lo hubieras defendido no debiste ir spy mierda mierda me voy me quito 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 periquito no tenemos que defender esto hijo tenemos mierda mierda huevón es que la gente no estaba no había nadie apoyando no no estaban se habían quedado en el otro lado peleando como imbéciles a puro balazo a puro balazo a puro balazo chatumare me le paré al heavy a puro balazo carajo mierda 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 vamos carajo vamos 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 huevón vamos huevón puta madre puta madre quien esta quien esta quien esta que la que hay que la que hay hermano que la que hay que la que hay tengo que estar vigilando por acá tengo que estar vigilando mierda 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 se han bajado al centinela carajo me cagaron no no uff puta madre no hay spy no hay no hay no hay no hay mierda no 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 me aviso no me aviso no me aviso no me aviso no 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 llegue el engine no llega carajo me vio huevón se muere no se muere el centinela puta madre mierda 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 no tengo metal no tengo metal no tengo metal que al tuve también te lo bajaron ah ya no 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 pensaba que te lo ibas carajo no tengo metal ese lo voy a poner en algún lugar tricard así como este puta madre acá rato se te baja huevón no me jodas la madre carajo huevón pero puta madre y toda la gente donde esta voy a ir pyro porque ahorita va a venir alguno con uber y tengo que empujarlo esa gente esta loca el puto engine ese de mierda no puede construir bien si no hay ninguna persona atacándolo no entiendo como no puede proteger su su citinela lo voy a proteger yo voy a proteger acá mierda 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 carajo fumigar 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 vamos a fumigar vamos a fumigar mierda 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 que pasa que pasa que pasa carajo como como un médico va a pedir otro médico huevón estas loco puta madre puta madre carajo tenemos que proteger tenemos que proteger todos acá todos acá hay una sola línea carajo no perdón 降kgt jajajajajaja hola curita 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 Mierda Curación, 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 curación Acá está su centinela, ¿no? Ah, no. Ya lo han roto. Opa. Quieren venir con todo. Mierda, mierda. Mierda, mierda. Lo bajé, me lo bajé. Mierda, mierda, mierda. Cúrame a mí, cúrame a mí, hijo. Mierda, mierda. Tenemos que alejarlos. No les sirvió de nada su Uber, hermano. Mierda, mierda. Vamos, 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 muchachos. Vamos, muchachos. Mierda. Casi me mata, huevón, con su crítico. Vamos. No te soy yo de nada No te soy yo de nada Que cabrón Carajo ¿Cómo le estamos dominando de pechito? Ok, ok, ok Mierda Upa Ok Ok Puta madre Vamos amigo, vamos amigo Vamos hermano, vamos hermano Vamos con todo, 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 fucking médicos Ok Maté un médico Algo de salvo, algo de salvo, algo de salvo Tengo que seguir yendo a Pyro porque Ahorita nos van a tirar más ultis Bien Bien, bien, bien Tenemos FK, weón, puta madre Salgan todos, salgan todos Creo que me he quedado callado durante toda la partida No he hablado ni mierda Mierda, 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 mierda Pero hice locuras, weón, hice locuras Que buena ulti, weón Me bajé a varios, no sé cuantos Bueno, bueno Opa Opa Te mato, te mato, te mato Carajo Puta madre, weón Ganamos, ganamos, ganamos Bien, hermano, bien